¡Salsa! ¡Salsa! Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones, sin motivos, como el viento, viento, gozo, poca, fuerza, cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, nada es indecutivo, solo sabe hacer sufrir. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser seguro, de pisar bien por el mundo, lo conozco como a mí. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Quiero de celos, sin razones, sin motivos, como el viento, viento, gozo, poca, fuerza, cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Solo sabe hacer sufrir, tú no tienes corazón. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Parece hombre que tú ves ahí, parece tan amable, pero no es tan amable. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Es un bello que tú ves ahí, parece tan amable, pero no es 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 tan amable. Tú no tienes corazón. Tú no tienes corazón. Tú no tienes corazón. Tú me engañaste y me traicionaste, no te quiero ya. Tú me engañaste y me traicionaste, no te quiero ya. No, 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 no. Ya no te quiero más. ¡Oh, oh, oh! ¡Somos Salsa!